Institución Universitaria CEIPA, Educación Diferente Ejercicio de análisis de regresión mediante Excel A continuación tenemos la relación entre el número de años de una persona afiliada al sindicato y la satisfacción en la escala del 1 al 10 Vamos a ver si es posible relacionar estas dos variables Lo primero, determinemos cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente La variable independiente podía ser el número de años y la variable dependiente podía ser la escala de satisfacción Una vez determinado cuál es nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente procedemos a seleccionar los datos Seleccionamos los datos, el paso tercero es insertar, dispersión y generamos nuestra gráfica Al generar nuestra gráfica vemos lo siguiente Vemos que nuestra nube de datos, de valores no tiene ni una tendencia lineal ni una tendencia exponencial ni una tendencia logarítmica En este caso no es posible establecer la relación entre los años y la escala de satisfacción Institución Universitaria CEIPA, educación diferente